Hola, el día de hoy les comparto un postre de ciruela amarilla deshidratada. Esta receta es proporcionada por los maestros de Atequiza, Jalisco, Elizabeth Hill y Francisco Rojas. La receta original es nada más ciruela, azúcar y agua, pero yo la modifique un poquito. Miren, les muestro cuáles son las ciruelas amarillas, son estas, a lo mejor alguna vez las han visto. Son muy sabrosas, también se acompañan en otras recetas. Voy a utilizar también piloncillo, yo le agregué piloncillo por ese sabor que tiene tan rico y un poquito de azúcar morena. Para calcularle el dulce pues ya es cuestión de gustos. Y una rajita de canela. Muy bien, estos ingredientes los vamos a preparar y nos van a ayudar también un poco de agua. El agua nos ayudará para hidratar y suavizar las ciruelas. Ahora bien, vamos a necesitar una olla profunda o honda para poner las ciruelas. Posteriormente vamos a agregar lo que son el dulce, la canela y el agua. El agua deberá tapar los ingredientes. Tapamos nuestra olla y la dejamos hervir con temperatura media. Las ciruelas cuando están listas se verán con esta consistencia. Van a estar dulces, van a estar suaves y las puedes acompañar con leche evaporada o leche de vaca. Y son muy sabrosas en el desayuno, en la zona, en común postre. Bueno, sin más, agradezco mucho tu asistencia a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.